Aquí estamos en Leinay, en Islos Y mi nombre es Alzamán, artista local de Los Ángeles, California Y venimos a cantarle a toda nuestra bonita gente que está de aquel lado Vamos a darle Ok Leinay, Islos, Los Ángeles, California Salsamán Saludo para los cómics de la nueva cultura Yo Por razón, arrancado pero sin gota de anestesia Dispuesto a pagar pero con toda mi torpeza Dame la muerte, no me hagas más sufrir Para que quiero mi vida si no estás junto a mí Cariño es sincero, desprecio no merece Me arrastro borracho hasta que amanece Borracho tirado, sin tu perdón Que es que lo que tienes en lugar del corazón Y pido anestesia para mi cabeza Dame la sentencia para que libe mi dolencia Dame tu veneno, me cubra con su muerte Poco más de suerte, no volver a verte Pero tengo un consuelo Tengo a María Juana que me para del suelo Me pone contento, no importa lo que tengo Me devuelve la sonrisa que alegra mi vida Tristeza ya no hay, se tenía que terminar Un poco de la Juana para reflexionar Juana yo te quiero como te deseo Cuando estoy contigo, siento que me elevo Eres mi remedio que calma mi dolor Eres medicina para mi corazón Juana Freestyle Vienes al Zaman que te viene a cantar Te viene a predicar de la bondad de Gangnaman Y Juana yo te quiero como te deseo Cuando estoy contigo, siento que me elevo Eres mi remedio que calma mi dolor Y eres medicinal para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón It's late It's the late Late night Voy a estar contigo para que no sientas vacío Te dejo mi abrigo para que no sientas más frío Ha llegado la hora para volver a amarte Nuevamente mi amor puede entregarte Muchas rosas en vez de diamantes Quiero que te quedes una noche entera Cada luna llena de mi amor Tú te acuerdas Sigo el camino para que me lleve hasta ella Ok Late night It's the late Gracias Trap Vean todos los amantes del trap Salsa Manos Los Ángeles, California La resistencia está aquí Let's get me fly Let's get me fly Let's get me fly Let's get me fly Give me sense of me So I can't hide Listen to me Listen to me Listen to me Listen to me Let's get me high Let me get high Let me get high Let me get high Leave me sense of me So I can't hide Listen to me Listen to me Listen to me Polizontes con permiso para matar, muchos paisan muertos en la frontera están, muchos niños huérfanos lloran por doquier, le quitaron que ella mano que les daba de comer. Ice police, vergüenza americana, un saludo a los que trabajan, pa'o vilayan, no respetan las leyes de mi señor presidente racista, olvidó su color, oído procedencia, olvidó su nación, ellos Polizontes no son la excepción, separando familias por la madrugada, gozando del dolor de las familias destrozadas, hay de ti, abuso de poder, se te acusa, saca la busca, pra, 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 yo, let me high, let me high, let me high, y mi sense mina suake hi, lice mástah aila, lice mástah aila, lice mástah aila, pra, 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 bad boy on the track. Ni todo el oro del mundo le va a alcanzar, para que paguen su maldad, empeñado al mundo a conquistar, no les interesa cuando mueren por ahí, si Babilonia no conoce el dolor, para Para protestar termina en prisión para que sepa el de esta depresión Dominados por la grande Babilonia Tra, 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 tra Yeah, 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 yeah Tugantri, Los Angeles, California Bad boy on the trap Let me get high, let me get high, let me get high Give me sense, me lanzo a K-In-Hight Listen, Masta, Isla Listen, Masta, Isla Listen, Masta, Isla Trap, tra, tra Trap, tra, tra Huescos Ah Ah It's Maximum It's Maximum Bra Bra, 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 bra Me llaman terrorista porque anda encapuchado Me llaman terrorista, no soy parte de su brazo armado Pero no hablan del gobierno, sus crímenes de estados Por cierto, son violentos ¿Dónde están mis hermanos? Seguro que están muertos Nunca se callaron, jamás se arrodillaron Su mensaje donde quiera se ha escuchado Hicieron eco en la eternidad Y por siempre aquí estarán En todas partes del mundo Ya se está mirando El pueblo luchando En contra del tirano Todos juntos luchando Como soldados Vamos marchando Dependiendo El legado De todos los revolucionarios Que cuantos somos Que donde estamos En todas partes del mundo Ya estamos ya arregados Mi gente con pelotas Avenidas, callejones Hay villistas, zapatistas Y un saludo para los insurrectos En la lista colorada Esperando el momento Que me lleve la chingada La victoria es pa' los fuertes Por eso voy de frente Soy un combatiente No tememos a la muerte La palabra de un guerrero Siempre, siempre verdadera Solamente queda ser valiente A la hora de la tracatera Se vive, se muere Por lo que se quiere Hijo del pueblo Mi patria Se ama y se respeta Sigo vivo hasta la hora de la prueba Me llaman terrorista Porque ando encapuchado Me llaman terrorista No soy parte de su brazo armado No hablan del gobierno Sus crímenes de estados Por cierto son violentos Donde están mis hermanos Seguro que están muertos Nunca se callaron Jamás se arrodillaron Su mensaje Donde quieras Escuchado Hicieron eco En la eternidad Y por siempre Aquí estarán En todas partes del mundo Ya se está mirando El pueblo Luchando En contra del tirano Todos juntos luchando Como soldados Vamos marchando Defendiendo el legado De los revolucionarios Que cuantos somos Que donde estamos En todas partes del mundo Ya estamos ya regados Hay gente con huevotes Avenida y callejones Hay villistas Zapatistas Un saludo para los insurrectos Un sepultro para ellos Con honor PRA 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 Tengo un mic hoy ¿Están escuchando? Sí, puedo escucharme Bienvenido de nuevo Bienvenido de nuevo a la Season 2, Episode 46 Hoy en día Contra el Salsaman El Salsaman Bienvenido hermano Muchas gracias por estar aquí Gracias por la presentación ¡Chingón! Performance Gracias por invitar Gracias a ti Gracias y shoutout La Nueva Cultura Con el Avidemian Gracias por invitar Por conectarnos aquí Con el Salsaman Y por traer un poquito Del Hip Hop West Coast En Español A Los Ángeles ¿Cuántos años Tienes trabajando Con la Nueva Cultura? ¿Cuántos años Tienes trabajando con la Nueva Cultura? And if you're bilingual By the way, I'm so sorry We're gonna be switching Back and forth English and Spanish Because this is East LA And we all speak both English and Spanish hopefully Of course At least most of us And if you don't Speak one of them Then you better Get some books And learn both of them Because they're very essential To survive in nowadays society I would actually encourage you To learn more than two languages Spanish, English One of the Because you know Financially These are the languages That are spoken in the world Spanish, English, Chinese And Persian And you'll have the world open The world doors open to you How long have you been working with The Nueva Cultura then? Actually Actually One year One year But I've been doing it for myself Like Like ten years You've been an MC for ten years? Yes Little by little You know Like different areas All around Los Angeles Different cities Where did you Where did you Where was your first show? Where? Um The Beverly Hills It was a Place Like The joint I remember It was like Six, seven years That was my first Punch From the music You know Who inspired you To start MCing? Um Actually La It's a Mexican Rapper Si Can Si Can Si Can Si Can C C C C C Si Can Si Can It's a Urbano MC You know De donde? Mexico Mexico City? Mexico City There is also the center of the hip hop movement in Spain Yes, hip hop in Mexico The movement in Spain There are many rappers Many rappers Here in LA Here very few You see the movement A bit A bit A bit A bit A bit The show Of the new culture They are doing a show Of hip hop Once a month Or Right now They are Follow us The new culture That's the name of the Spanish hip hop movement here in Los Angeles Aside from the hip hop warrior movement Shout out to Veronica Santana Also the hip hop West Coast movement Is being led by La Nueva Cultura Evidemian El Salsaman And Associates Please make sure that you follow them We are Late Nights in Islas LateNightsInIslas.com That takes you to our Facebook page Every Tuesday night, 9pm Pacific Standard Time Click on the link Go on the link It takes you to our Facebook page Go on the left side of your home screen There's gonna be a video tab If we're live You're gonna see the red live icon It says It says Live If we're not live Make sure to click on the past videos And enjoy past performances Thanks a lot for watching So, you have 10 years You have 10 years performing as an MC Like Lolo From high school Or from college No When I came from Mexico Oh, you're from Mexico You're from Mexico And you're rapping, right? Something like that My first rapper in English Was Vanilla Ice No Crazy Town I don't know if you know it Eminem That was my first inspiration Because he gets a lot of money A lot of money A lot of money Yes, yes, yes Yes, definitely I think when you're going to enter In any genre of music A pesar of that It sounds a little weird We want to be commercial Right? We want to be something that people Are going to consume Of course You pay money from this Yes, yes, yes Todo lo que sea Es por eso mismo Que espacios como este, verdad? Existen Para que podamos apoyar A nuestra comunidad Y estas personas Que tienen talento Que son personas locales, verdad? Tenemos que impulsar nuestra economía local Como impulsamos nuestra economía local Ayudando a self made people, verdad? A pequeños negocios Artesanos locales Artistas locales Consumiendo su arte Consumiendo su música Porque así el dinero se recicle en nuestra comunidad Y todos como comunidad Nos vemos beneficiados Sí, claro ¿Cuánto? ¿Quién produce tus beats? Se llama Air Rebel ¿Air? ¿Aire? En tierra ¿El de aquí de Los Ángeles también es trapero? O no, sí, también es Trapero ¿Trapero? Trapero, sí Es el nuevo estilo Trap y rap ¿Qué se considera trap? Pues es un nuevo estilo que se ha venido desarrollando a lo menos de dos años ¿Entiendes? Y ahorita todos quieren ser traperos Pero pues nada más los grandes sobresalen ¿Qué diferencia el hip hop del trap? O que el trap suelta la lírica O the lyrics like so fast Es like a metralleta ¿Me entiendes? Ok Y el hip hop nomás son puras rimas acá Ok ¿Tú tienes algo? ¿Tu estilo qué es? ¿Es así como que un mixteo de...? El mío es un mixteo de reggae Con hip hop Un poco de trap Un poco de trap, rap Y pues ya es una sopa Una sopa de música Yo soy el... ¿El escritor? El escritor ¿Qué inspira tus creaciones? Mis creaciones primero Tengo un poco de romantic style Pero también me enfoco en mi gente Y no También hablo de lo que... Porque la música es un poder Y hay que usarlo para el bien ¿No? Para ayudar a nuestra gente O para cuando menos crear un poco de conciencia Con la música Sí, sí, por supuesto Algo que platicamos seguido con los MCs que vienen Es que normalmente O al menos hasta hace un poco Un par de años atrás Hip hop La gente lo asocia con cosas negativas ¿Verdad? Sí, sí, sí Con gangas Con... Sexo Sí, sí, drogas Armas Armas muertes Delitos Sí, sí Entonces la gente mayor Pues obviamente hip hop Y ya son delincuentes O son gangueros Sí, sí, claro Hasta hace un par de años Hace unos años En el que... ¿Quién fue el que nos cambió la imagen? Yo pienso que... No sé si lo... Bueno Quinto Sol Quinto Sol Fíjate que... A pesar de que Quinto Sol es una banda establecida Por muchos años Yo soy nuevo a su música Creo que conozco otras bandas más nuevas Antes de conocer a Quinto Sol Y gente que está en el movimiento reggae O en el movimiento iri Los conozco más que Quinto Sol A pesar de que ellos... Y a ellos nunca les he asociado con reggae Siempre les asocio Por alguna razón Conozco en español ¿Verdad? Sí Por el... Por el... Por el estilo Por el estilo de looks que tienen Pero... Ana Zalaña... No ¿Tekunuman? ¿Cómo se llama? Sí, sí Ah, ok Teekunuman fue uno de los primeros raperos que yo conocí Que me cambió La perspectiva del hip hop Del hip hop, ¿verdad? Que vino con una... Con unas... Con palabras empowering, ¿verdad? De empoderamiento De liberación De revolución Y era así como la... En la faceta positiva del movimiento hip hop Esa es la esencia de la música De los... De los... De ese estilo libre De... De antiopresión Sonido Esa es la raíz Esa es la raíz Pero es depende de la... De la... De la mentalidad de uno Y cómo quiere usar la música Hay gente que quiere dinero O le canta la... ¿Me entiendes? Sexo, drogas, armas Sí Pues sí Pero no lo usan para bien Ahí está Que nada más están robando aire Ah, no sé si... Tuve el placer de trabajar con Teekunuman Varios años Tuvimos un... El dueto él y yo Nos llevábamos a Morden and Flow Y este... ¿Y tú sabes eso? Sí, ya Órale Yo soy uno de los Morden and Flow Órale Y él es el otro Ah, pues yo a Teekunuman Lo vi... Lo vi presentar La primera vez En Plaza de Mariachi Para un... No recuerdo qué evento era Pero... Él cantó con Colectivo Cenizas Oh, sí Con Colectivo Cenizas Y yo me quedé ¿Verdad? Porque las canciones que ellos hablan Son canciones de liberación Son canciones de... De... De revolución ¿Verdad? Porque con todo lo que es De guerra civil En Centroamérica Todos ellos son centroamericanos Entonces traía un... Un mensaje muy poderoso Y muy positivo Y... Y yo me quedé así Como que wow Nunca he escuchado hip hop Que traiga un movimiento Una palabra positiva ¿Verdad? Y después conocí a Lika Conocí a Quinto Sol Conocí a Evidemian ¿Verdad? Y todos... Toda esta comunidad De MCs Que traen una palabra positiva Y de poder para la gente Y de revolución Y de cambio Y de esperanza ¿Verdad? Porque de eso se trata De eso se trata también De proyectar la vibra Que uno también quiere El llevar el mensaje O el buen mensaje Niños Pongan atención Este... Otra pregunta ¿De dónde viene? ¿Tú te presentaste como Francisco Hace rato? No Salsaman Oh Salsaman Disculpa Estaba poniendo Te haciendo otra cosa ¿Por qué tu nombre El Salsaman? Oh Es que Cuando yo llegué Empecé a tocar una banda Que se llama Chiles Verde Órale Sí, sí los... Bueno, no los conozco Pero sí los he escuchado Pues cuando empezó la banda Yo empecé con ellos Y pues todos se ganan Su apodo ¿Me entiendes? Ah Me pusieron Me querían poner el Guarachas Pero les digo No carajo No me gusta Ok, te vamos a poner el Salsas Ok, me gusta Muy Salsas Órale Ok, ya sé Desde que llegué Puro Salsas Salsas Y ese es tu nombre Y ese es mi nombre Artista Así me conocen todos Ni cómo esconderme Entonces Y cuántas ¿Cuántos Tienes música En internet? Tengo música En SoundCloud Tengo una en YouTube Tengo varias en el YouTube Una se llama La acabo La acabo de sacar Se llama El Salsamán Muerte en la frontera Y está estilo reggae Sí, yo Todavía mi cabeza Está abierta Para trabajar Con varios estilos Y tratar de abarcar ¿Me entiendes? ¿Y dónde Fue tu última Performance Y dónde es tu Próximo Performance? Mi último Performance Fue en el West Coast Aquí en Lexington Uf, ya tiene rato Ya tiene rato Ahorita estamos También enfocados En producir música Porque también Eso de andar Performing Como que no ¿Me entiendes? Al igual hay que avanzar En lo técnico Sí, por supuesto ¿Qué tan grande Es tu catálogo De música? Oh, pues Yo diría que ya tengo Un álbum Apenas estoy por sacarlo Y por eso tengo que Enfocarme En trabajarlo Técnicamente Porque ya tengo Todo el setup Y ahora más Es ¿Quién te está ayudando A producir? El Rebel Oh, él Él está haciendo Todo Sí, sí Include mastering Sí, todo Todo ¿Dónde está su estudio? Oh, está en En Southgate Hasta allá voy a Hacer Y él trabaja con más Miembros de la comunidad De hip hop Oh, sí, claro Él también es productor Y también hace sus Sus producciones Y hace Él hace shows también ¿Estás trabajando En tu En tu álbum? ¿Estás trabajando En un video? O acabas de subir Un video, ¿verdad? Oh, acabas de subir Un video Muerte en la frontera El salsamán Ahí les encargo Que le den Finger up En YouTube En YouTube Suscríbanse Subscribe to his YouTube channel That's el salsamán ¿Así estás? ¿Estás registrado también En YouTube? Sí El salsamán En YouTube Voy a asegurarme También de Suscribirme a tu página Como LeightNitsunislos Este ¿Dónde más Te puede contactar La gente? Instagram En SoundCloud En SoundCloud También tengo ahí Un poco de material El salsamán Ahí nomás le buscan En SoundCloud Ahí va a salir ¿Hay mercancía Del salsamán? Sí, está gratis Es gratis En SoundCloud Nada más llega así Free merch En SoundCloud By salsamán O la música La música La música gratis ¿Es el frame cool? Sí Espero que ustedes Me gustan mi vestido Tengo un Quetzal Boutique Si te interesa Aquí, Quetzal Boutique Tiene muy buena mercancía Este Pues yo Yo pienso que El último show Que te aventaste Antes del West Coast Digo, después del West Coast Fue de Easterly Artbook Que estuvo aquí De verdad No me acordaba Right here Sí, cierto So he performed for us At the East LA Artbook Last month Last month No, two months ago Two months ago In the next Let me invite you To the Artwork Actually Next one is August 12th Second Sunday of the month So not this Sunday But the Sunday after And we're going to have It's at 90 degrees We're just going to cancel the event Because we don't want you Coming out and having a heat stroke And we of course Want to take care of our vendors Make sure that they Keep safe during these Horrible heat waves And you're not here But here is like a Like a steamy Kind of Like a Temazcal Kind of studio Of course Where we're just sweating And this underboob Sweat is just disgusting The shower home Algo más que gustes Compartirnos Un consejo Para otros Para jóvenes Artistas Que están tratando De entrarle al medio De música O de hip hop En general Como hip hop Como un MC ¿Cuál ha sido Tu challenge Más grande Que has tenido En el medio Y qué Le recomendarías A otros? O pues Lo que Siempre me ha pasado De que Me copiaste O que Estás haciendo Lo que estoy haciendo Siempre va a haber Un ¿No? Sí, se pelean Hasta los nombres ¿Verdad? Se pelean Hasta los nombres Las líricas Yo lo hice primero No Pero aquí Solo sean Ustedes mismos Y traten De De no copiar A nadie Y Porque pues Hay muchos raperos Que dicen Soy igual Que aquel cabrón Pero sean Mientras la letra Sea de ustedes No les copie No quieren hacer Lo que hacen No, que bien matón Y que Tipo Bad Bunny ¿Me entiendes? No, eso Eso en lugar De ayudarnos Perjudica A todas De las futuras generaciones Que va a decir Oh Todas las letras Que usa Más que nada El contenido Fíjense que El contenido Tiene que ser Si quieren Sobresalir Tírenle al romantic style Que siempre hay feria Pero original Original Pero todo original Todo original So make sure That your material Is all original And come up With original names And make sure That nobody else In the industry Is using those names Because it gets real I seen it happen On like Facebook drama Where hip hop Or MC MC artists Are fighting For name You know And it of course Is like Seniority Where Established artists Who's using a name Gets priority On that name ¿Verdad? Que un nuevo Que no tiene nombre Y se quieran Apropiar Por cierto Un saludo A East of the River Network Están aquí En Boahites Shout out To Miscal Miranda Do you know No Él también Es parte Del movimiento De hip hop Local Y yo me voy a callar Y voy a dejar Que el Salzman Termine su performance Con dos canciones más Y los vamos a esperar La próxima semana Martes Every Tuesday night 9 p.m. Pacific Sunday Time Todos los martes A las 9 de la noche Hora Pacífico Aquí en LateNightsNislos.com Que los redirige Y redirects you To our Facebook page En Facebook Les va a decir En el lado izquierdo De la pantalla Va a decir Videos Si estamos en vivo It says live En rojo Dale click Dale me gusta Comparte Comenta Y etiqueta A todos Sus amigos Familia Comenta Y share On all the past videos And the future videos And then just help us spread The word It's really hot in here But I hope you are Prove on this space And help us promote All these amazing artists From East Los Angeles So LateNightsNislos Straight out of East Los Angeles For your eyes only El Salsa Man My name is Quetzal Owner of Quetzal Boutique Come check us out Quetzal Boutique on First Street And Indiana Great selection of artists and goods El Salsa Man Gracias otra vez Mi chavo Dale Dale Y enjoy Thanks for watching Tú tienes el poder Diles que no 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 Desde un sillón Muy grande escritorio Quieren controlar Todo el Capitolio Quieren gobernar Todas las naciones Quien es el culpable Tenían que ser babilones Gobierno mundial Y lo que están tramando Pero que sorpresa Que cuenta yo me he dado Esta situación Que te cuento yo Mi hermano Gobierno mundial Es lo que están tramando Asesinos con licencia Así como te llamo yo Ejercito Babilonia Tú no tienes corazón El que mata a espada A espada morirá ¿Acaso olvidaron De la ley Este ya Y hacen guerra Para conveniencia El malvado Solo cuida Su pertenencia Y hace riqueza A costa de pobreza No les interese Que tiene mal En su mesa Diles que no Diles que no Diles que no A su gobierno Corrupción Diles que no Diles que no Diles que no A su gobierno En Babilón Diles que no Discriminity My community No tienes amor Solo causas el dolor El día vendrán Que mi hermano Ya no quiera ser esclavo Si vivo se los llevan Vivo los queremos Presos políticos Desde un sillón Muy grande escritorio Quieren controlar Todo el Capitolio Quieren gobernar Todas las naciones Quien es el culpable Tenia que ser Babilones Gobierno mundial En lo que están tramando Pero que sorpresa Que cuenta yo me he dado Esta situación Que te cuento yo Mi hermano Gobierno mundial En lo que están tramando Diles que no Diles que no Diles que no A su gobierno En Babilón Diles que no Diles que no Bla, bla Bla, soma Yes 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 Diles que no Diles que no Es la última La última La última Nos vamos Gracias por el espacio Que nos abrieron LA Knight East LA Gracias, gracias Esta canción se llama Luna Espero que les guste Luna Dile que la amo Dile que la quiero Que por ella yo me desespero Luna dile que la amo, dile que la quiero Que por ella yo me desespero Luna dile que la amo, dile que la quiero Que por ella yo me desespero Luna dile que la amo, dile que la quiero Y nunca, mi vida nunca Voy a perdonar todo lo que hiciste Vas a pagarlo, altos intereses Ahora te estoy cobrándote Y no, no fue suficiente Verte, tenerte, jamás volver a verte El significado de jamás tenerte Baby, hey, siempre tan presentes Porque nada es para siempre Nada es para siempre, nada es para siempre Porque nada es para siempre, nada es para siempre Yo Luna dile que la amo, dile que la quiero Que por ella yo me desespero Luna dile que la amo, dile que la quiero, que por ella yo me muero Voy a estar contigo para que no sientas vacío, te dejo mi abrigo para que no sientas más frío Ha llegado la hora para volver a amarte, nuevamente mi amor puedo entregarte Muchas rosas en vez de diamantes, quiero que te quedes una noche entera Cada luna llena de mi amor, tú te acuerdas, sigo emotivo para que me lleve hasta ella Luna dile que la amo, dile que la quiero, que por ella yo me desespero Luna dile que la amo, dile que la quiero, que por ella yo me desespero Luna dile que la amo, dile que la quiero, que por ella yo me desespero Luna dile que la amo, dile que la quiero Gracias Camaradas Yo soy el compas Alzamán Los Ángeles, California Estamos aquí para luchar Con el talento Con las líricas pesadas Este es mi instrumento de guerra Gracias Gracias